Ángeles y Astros con Alcira Muñoz El pronóstico es simplificado porque mañana tenemos otro tema y el miércoles tenemos otro tema. Ustedes saben, cada día es diferente, ¿verdad? Entonces dice, lo que sueña puede ser realidad. Libra, tu planeta regente en tu signo está deseando, dice, todo lo que llega está acomodándose. Dulzura, digamos, así a corta distancia, como chocolate, digamos. Sabía que a los libres les gusta mucho el dulce. No a todos, porque hay primer decanato, segundo decanato, pero les gusta el dulce. Así que está Venus en su signo. Están ahí. Les llega muy bien todo lo que sea el amor, sobre todo, y conquista en lo económico. Sea feliz. Buena semana para todos. Esto es una síntesis. Mañana tenemos más. Tenemos mucho más. Aquí por la web, por supuesto, por el mismo canal. Hasta mañana. Que Dios me los bendiga.